Cuitla Live presenta 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 Se damos alianza en su voz. Se acoge su pasión, con el planeta en sus manos. Y con la paz de Dios, que a todas las elevamos. Quiero decir, sobrar, se leen por el dicho ritmo. para que él interceda en nuestras necesidades tanto materiales como espirituales por Jesucristo nuestro Señor cuando se van a partir las zapitas al final vamos a rezar la inauguración de San José después de la Eucaristía se les pide mejor que no se vayan se han preparado los tres alimentos para que se compartan aquí entre todos nosotros el día martes 25 hay confesiones en Quintlavo les recuerdo los que no tienen tiempo ir a estar medio suelto a confesarse ahí vamos a estar en Quintlavo a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en Quintlavo es el proyecto de la reconciliación y todos los viernes nos invitamos a a la cruz es militar la pasión y la resurrección de Cristo estos misterios que nos dieron la salvación aquí antes ¿a las 5 de la tarde? sí a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde nos van a acordar este vídeo y nos llevamos a la receta decimos juntos José la gracia de nuestro adoptivo hijo de Jesús de tu verdadera esposa María Santísima la gracia de crearnos a mucha honra y gloria suya y el bien y provecho de mi alma déjame irnos a las luces para conocer la gravedad de mis culpas lágrimas de contrición para llorarlas y respetarlas propósitos firmes para no enfrentarlas más propósitos firmes para seguir las tentaciones perseverancia para seguir el camino de la virtud particularmente lo que te pido es la oración y una gracia de la disposición para todo el bien esto es santo mío lo que te suplico y esto es lo que mediante tu poderosa intercesión espero alcanzar en mi Dios y Señor a que deseo amar y servir como tú amas y servir siempre por siempre eternamente amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Hijo de siempre de los siglos amén Santo José juega por nosotros y que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sientas a ustedes y los acompañecieron a vivir lo que hemos celebrado allá no sepas que pasen todos una buena noche amén bueno amigos buenas tardes estamos en Rancho Los Flores municipio de Carrillo Puerto Veracruz en la fiesta patronal de San José el carpintero así que aquí estamos el Padre Jesús efectivamente así es que estamos con ustedes transmitiendo en vivo y en directo desde Rancho Los Flores municipio de Carrillo Puerto Veracruz en estos momentos estamos viendo a la gran familia de Carrillo Puerto estar conviviendo con el pan la sal y el vino y para nosotros es un placer estar transmitiendo para todos ustedes a través de Canal 56 y Cuitlalay la imagen que llega a donde otros no pueden llegar así es que muchas gracias a todos ustedes y desde el municipio de Carrillo Puerto Veracruz nos despedimos no sin antes desearles que por favor traten de ser felices y por favor a lavarse muy bien las manos y cuidarse en esta en esta gran contingencia que se ha suscitado con el famoso coronavirus y de verdad pues deseamos de todo corazón que toda la familia mexicana la pase de maravilla su servidor y amigo Ernesto García les desea que la pasen de maravilla en la cámara el señor Isaac Salgado y como siempre amigos por favor traten de ser felices muy buenas tardes con permiso amigos muy buenas tardes estamos en el municipio de Carrillo Puerto Veracruz para ser exacto en Rancho Los Flores y nos encontramos con el señor Julián Flores Julián Flores antes que nada bienvenidos a los micrófonos de Canal 56 y Cuitlalay como nos sentimos en este día en especial aquí en Rancho Los Flores pues muy contentos porque hoy estamos celebrando la fiesta de nuestro patrón San José y es un un orgullo tener como patrón a San José porque es de los de obrero de trabajo una persona que vivió en pues en esta tierra y que y que hoy lo tenemos como patrón y que lo tenemos como intercesor para nuestro campo para nuestras familias y que realmente lo que le pedimos a él que interceda en nuestras familias en nuestros hogares para que nos mantenga unidos y como comunidad pues esta es la comunidad que da gusto que participa en esta fiesta que todos nos sentimos orgullosos contentos porque es una fiesta es una fiesta y es alegría gusto y que todos es una convivencia como familia eso es lo que nosotros aquí en la comunidad de Rancho Los Flores Valdivia y Los Blancos y Los Contreras pues ese es el orgullo y estar contentos todos juntos conviviendo en este día ¿Cuántas son las personas que integran esta comunidad o la directiva de esta gran fiesta? Mire en esta gran fiesta de las tres comunidades somos como como cien familias que es un promedio como de cuatrocientas personas quinientas personas que estamos aquí cuatrocientas de pura gente ya mayor pero los niños pues somos más ¿no? y es lo que lo que convive toda esta familia tres comunidades Los Blancos Los Valdivia y Los Flores ¿Quiere decir que toda esta familia juntan lo necesario para que este día la gente pueda convivir y comer plácidamente? Así es así es toda la comunidad aporta cierta cantidad cien doscientos pesos y de ahí en adelante la directiva que trabaja y que y que gracias a Dios a ellos que están trabajando y que y que demuestran el esfuerzo que cada uno de ellos dan para prestar este servicio un año y ellos son los que que pues que San José los bendiga cada uno de ellos y todas las familias que aportan y que de una manera de otra este nos apoyan en diferentes partes de diferentes este formas de de apoyo que de arreglo que de todo que de de trabajo la comida todo eso la santa misa y la santa misa especialmente la misa es una de las partes fundamental que nosotros vivimos y que que como familia le damos gracias a Dios en este día por ser patrón aquí de la comunidad y nuestras religiosas que tenemos aquí en esta comunidad que nos apoyan mucho y tuvimos una novena pues muy bonita muy linda que mucha mucha participación de esta comunidad cuál es tu puesto en esta organización bueno en esta organización yo estoy este prestando mi servicio como ministro extraordinario ese es mi trabajo de apoyar a a tanto a la a la directiva la comunidad y al sacerdote prestando nuestro servicio de esa manera pues a nombre de Cuitlalay y Canal 56 les decimos muchas gracias por las atenciones para con nosotros no nos resta más que decirles eso muchísimas gracias a toda la directiva sí pues gracias a ustedes que nos acompañaron y que se dan cuenta ahorita viene la rifa de que se van a rifar este despensas y que se recolectó de todas las familias que dieron un poquito y algunas personas que muy generosas nos apoyaron con pues trastes desde para rifarlos todo ahorita es una rifa para todo todo es regalado y pues este la suerte de cada uno de ellos ahorita va a participar en varios juegos eso es lo que le ofrecemos a José y la comunidad muchas gracias por tus palabras por último algo más que quieras agregar pues que ojalá que Dios nos permita ir celebrando otros años más y que no sea esto que sea cada día mejor y muchísimas gracias y que por la intención de San José que a ustedes los ayude y les dé pues fuerza en su familia en su matrimonio y que siempre los mantenga unidos en su trabajo ser un trabajo digno muchas gracias por tus palabras por último sabíamos que el próximo domingo tienen aquí un partido de béisbol así es así es aquí hay un partido de béisbol de aquí de los blancos que traen un equipo contra Trinidad Sánchez que aquí va a haber el domingo a la una de la tarde va a estar diciendo el play ball en este lugar es de la liga municipal de carrillo puerto veracruz así es en la liga municipal de carrillo puerto donde están participando varias comunidades en sus equipos y pues ese es nuestro municipio que participan todas las comunidades varias comunidades varios jóvenes y que ojalá tenga un buen futuro en el béisbol pues muchas gracias por tus palabras y el mayor de los éxitos el próximo domingo si pues muchas gracias así es gracias amigos desde el municipio de carrillo puerto veracruz para ser exacto en rancho los flores informo para ustedes atrás de cámaras el señor está salgado en el micrófono su servidor amigo ernesto le estrella muy buenas tardes bueno aquí nos encontramos con las religiosas en el municipio de carrillo puerto veracruz religiosa antes que nada muy buenas tardes y bienvenida a estos micrófonos muy buenas tardes como nos sentimos en este día tan especial aquí en rancho los flores pues estamos todos muy contentos este hemos organizado la fiesta patronal dedicada a san jose con su respectiva novena este pues con la participación de la gente especialmente los que son más allegados aquí a la capilla y otras personas que nos visitan de otras comunidades y pues ahorita con la rifa de premios de bienhechores que nos han querido ayudar en esta fiesta patronal para que pues se haga más ameno ahorita la participación y la fiesta madre por ahí nos comentaba la directiva que ustedes son parte fundamental de esto que estamos viendo aquí cómo se sienten ustedes en lo personal pues nos da mucho gusto participar y estar en esta comunidad respecto de san jose él es uno de los protectores de nuestra familia religiosa nosotras somos hijas de jesús buen pastor entonces desde que llegaron las hermanas aquí el día 22 de este mes se ajusta a 10 años de nuestra presencia aquí en el estado de veracruz y particularmente en esta casa de rancho los flores y bueno pues las hermanas las primeras que llegaron empezaron a convivir y compartir con las personas el día de la novena porque era un poco diferente antes no se hacía un evento más o menos así como ahorita era un poco más sencillo y a las hermanas les empezaron a comentar que se podía hacer más bonito diferente con la participación de las personas y pues les ha gustado mucho por eso hasta ahorita se ha seguido llevando a lo largo de 10 años y pues ya es como una tradición y nos da mucho gusto compartir con todos ellos nuestra fe hermano pues muchísimas gracias por sus palabras algo más que quisiera usted agregar bueno pues invitarlos a todos a que sigan participando en esta semana santa en los diferentes actividades que hay en las capillas aunque ahorita monseñor Eduardo Patiño y Eduardo Cirilo han dado la disposición de que las celebraciones se hagan al aire libre de ser posible y pues con las diferentes disposiciones los invitamos a que las conozcan pero que no dejen de participar verdad porque ahorita pues Dios es el que nos da la fuerza para afrontar las dificultades particularmente en estos tiempos que está esta pandemia solamente con la con la ayuda de Dios podemos seguir adelante pues muchas gracias por sus palabras y ya por último su nombre completo para toda la gente de municipio de Carrillo Puerto hermana Laura Rosario de María Asunta al cielo y pues felicidades y muy buena fiesta de San José a todos bendiciones nos hacen una pregunta religiosa que si venden todos los días o nada más en este día tan especial bueno nosotros este no tenemos este una fecha así especialmente para para vender pero cuando es posible después de las misas ofrecemos productos religiosos o postres que nosotros hacemos para ayudarnos de ahí verdad nuestros gastos particulares o cuando vamos a las comunidades este la gasolina de la camioneta con posturas o para ir al médico entonces de esto nos ayudamos el padre nos da una ayuda pero nosotros pues también hacemos nuestra parte pues para seguirnos ayudarnos ya ve que ahorita está todo por los cielos entonces es para ayudarnos esto y para ayudar a nuestras hermanas que también están en Córdoba muchas gracias por tus palabras y el mayor de los éxitos gracias igualmente bendiciones para todos y muchos saludos muchas gracias bueno amigos desde el municipio de Carrillo Puerto Veracruz hemos conversado con una de las religiosas la cual ampliamente nos ha informado cuáles son sus labores en estos días y sobre todo ahora que se acerca la semana mayor pues muchas gracias desde Rancho Los Flores en el municipio de Carrillo Puerto Veracruz atrás de cámaras el señor Ixas Salgado en los micrófonos su servidor y amigo Ernesto Lestray García que como siempre les decía lo mejor de lo mejor y por favor traten de ser felices buenas tardes sin soltarse de las manos va a ir y regresar el aro un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Presento!